Chica, es ya chiquita Ay, 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 que embujalance Ay, que embujalance Oye chiquita, oye chiquita ella Oye chiquita Mira, mira, mira ¿Eh? ¿Te gusta la proteína? ¿Te gusta la proteína? ¿Eh? ¿El terreno? ¿El turismo? ¿El turismo? ¿El turismo? ¿El turismo? Hola, ¿qué pasa? ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos, venga Vamos, venga ¿Me da vuelta? ¿Verece ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola ¿Qué pasa? Hola, hola, hola ¿Mi pelotona? ¿Eh? ¿Mi pelotona? Hola, hola, hola ¿Mi pelotona? ¿Eh? Ya, no, me parece que es un minuto ¡Eh, chico! ¡Eh, chiquita! Hola Hola, mi pequeñita Ya no sé, pero ya para casa Tengo un tiempo pasando con ella Para la protectora ¡Gác! Hola, ¿qué pasa?